¿Directamente desde donde venga? De San Vicino, Oaxaca, para ser exacto De Oaxaca Ah, claro, claro Y también a los chingón también, Don Gonzalo Saludos, eh Saludos, Buñacampo ¿Recuerdas? 7 y medio Es que sabe, sabe Noooo, ween Noche en que te fuiste En toda el alma Sin ti me arrancabas Tordito el corazón Que poca, que poca alma tiene Adentro estamos Al haberme dejado Cuando te estaba dando Yo vi lo que soy Un perro callejero Es más agradecido Tan padre una vida Mira la pilota No sé, esto se me chino a la puta No sé, esto se me chino a la puta Ah, bueno, bueno Cuando seamos Vamos a morir Para que sigo tomando Para que sigo llorando Si a mi ya no me importa Que te haya sido Noooo Voy a gozar la vida Para mandarte Al monte Y que otros hombres recoja Lo que ha quedado de tu amor Noooo Oye no a Ese es todo Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya, ya